La Secretaría de Salud de Durango confirma siete casos de meningitis. Se trata de mujeres embarazadas que tuvieron su parto en hospitales privados. Son mujeres jóvenes. Tres de ellas se reportan graves y desafortunadamente un fallecimiento. Buenas tardes, nos encontramos reunidos el día de hoy. El doctor Monseñez Nájera, comisionado de la COPRISED. El doctor Martínez Favela, director del Hospital General de 450. Y el doctor Fernando Loera, director del Hospital Materno Infantil. Informarles que tenemos detectados casos de meningitis aséptica que han estado ingresando al Hospital Materno Infantil y referidos al Hospital 450 para su tratamiento. Estos casos coinciden en que son mujeres jóvenes con el mismo antecedente de haberse realizado un procedimiento obstétrico en hospitales particulares. Se están estudiando los casos. Al día de hoy tenemos registradas siete pacientes que han ingresado con nosotros, de las cuales un fallecimiento, tres casos graves que tenemos al día de hoy y bueno, las demás en vigilancia. Quiero comentarles que se atendió ya desde que se tuvo conocimiento del tema por parte de la COPRISED. Se realizaron verificaciones sanitarias a los diferentes hospitales en los que tenemos conocimientos que se han realizado estos procedimientos quirúrgicos, que se tienen como antecedente en común de todas estas pacientes. Las tenemos con un diagnóstico de meningitis aséptica. Y el día de mañana tendremos por ahí la verificación sanitaria por parte de la COPRISED, también en varios de los hospitales identificados que han tratado a estos pacientes.